De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo notando Me matan los celos, borro de mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo? Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada ¿Será que a tu ausencia, o a tu indiferencia, me habría acostumbrado? ¿Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo? Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? La gente rumora La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo está estrenando amante También se ha quedado amante La gente rumora Amén. Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era forma A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Música Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Tiene muerto el corazón Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida Donde hay la fe perdida Que no habrá de recordar Un disco más que tú vas a escuchar Y que te juro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se amaron Nunca se podría olvidar Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí No le digas a nadie Cómo te quiero Hazme creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir pudiera Lo que hay en ti Niégalo y di que es odio Lo que hay en ti Lo que hay en ti Que no has sentido nunca Nada por mí Nada por mí Que ni siquiera guardas De mí un retrato De mí un retrato Y que jamás un beso Que no es así Y que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Pero Sabes Pero Niégalo todo Ni que no es cierto 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 Ódiame si me diga mi clemencia, odio quiero más que indiferencia Porque el rencor viene menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa o vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido Te esperaré Sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor Cielo mío Cielo mío Cielo mío ¿Por qué me dejas llorando? No te olvides de mi amor Si tú bien sabes que quererte es mi ambición Te esperaré Yo sé que me quieres y yo seré Yo sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor Tu adoración en mi recuerdo Y yo seré tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor Cielo mío Cielo mío Cielo mío ¿Por qué me dejas llorando? No te olvides de mi amor Si tú bien sabes que quererte es mi ambición Yo seré tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor Esta noche tengo ganas de buscarla Deborrarla Deborrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo devolver Que me has dado vida mía Que ando triste noche en día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida Me la nombra con los labios su herida Y aun dando más su sin sabor La mariposa del dolor Surgen las noches de mis días Compañeros hoy en noche de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no estás Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Y ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor El tormento de tu amor No puedo verte triste No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Tu carita de pena Tu carita de tu amor No puedo verte 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 Hasta la muerte Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Si yo muero primero Es tu promesa Sobre mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Todo el llanto Todo el llanto Que brote De tu tristeza Todo el llanto Y que todos Se enteren Fui tu querer Si tú mueres Si tú mueres primero Si tú mueres primero Si tú mueres primero Yo te prometo Que escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre De corazón Con tinta sangre Si tú mueres primero Yo te prometo Que escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre De corazón De corazón De sentimientos De sentimientos Te envidia Con mi propia De sentimientos 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 La amargura de un mundo quebranto, no me importa si así lo has querido, yo bien lo sé, por tu proceder. Pero amor, como el mío sincero, hoy no hallarás nunca en tu camino, y verás que fuera el destino de consumirás. Música En el negro azabache de tu blonda cabellera En el rojo escarlata de tu boca tan divina Y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros Es que busca mi alma, la esperanza perdida Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar, y al fin te encontré, y mis sueños se han tornado realidad. Música Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas, di si tus besos tan dulces serán para mí. Dale a mi vida la dicha, que tanto tiempo he buscado, no te apartes de mi lado, y hazme feliz. Música Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar, y al fin te encontré, y mis sueños se han tornado realidad. Música Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas, di si tus besos tan dulces serán para mí. Música Dale a mi vida la dicha, que tanto tiempo he buscado, no te apartes de mi lado, y hazme feliz. Música Que fue lo que vi, dentro de ti, y como creí, que tú me querías, y que tú me querías, Que sentí, en el momento, que mi mundo te entregué. Y yo, capturado por tu voz, perdido en tus promesas de amor, Viví, persiguiendo la ilusión, nunca protegí mi corazón, porque ciego de amor, No pude ver, no quise ver, otra intención, y al final me dejó, ciego de amor. Música Soñé, viví, dudado, y un sueño fue, que todo ha pasado, promesas que ya has olvidado, Música Esta es la realidad, y no, yo no supe interpretar, el engaño que ocultaba tu mirar, Y hoy, solo queda realizar, que todo aquello, nunca fue verdad, pero ciego de amor, no pude ver, Hoy, no quise ver, tu otra intención, que al final me dejó, ciego de amor, ciego, ciego. Dime, 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 qué pasó, Tú sabes, tú sabes, tú sabes, lo tanto que yo te quería, Pero ciego de amor, no pude ver, o no quise ver, tu otra intención, Y al final me dejó, ciego de amor, ciego. Música 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 No te asombres si te digo lo que fuiste, Una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros, Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor, Amor de mis amores, Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, Ya que pagaste mal, mi cariño tan sincero, lo que conseguirás quiero que nombre nunca más, Amor de mis amores, amor de mis amores, Amor de mis amores, si dejaste de quererme, muy cuidado que la gente de eso no se enterará, Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir, Y pensar que te adoraba ciegamente, y a tu lado como nunca me sentí, Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi, Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi, Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, Ya que pagaste mal, mi cariño tan sincero, lo que conseguirás quiero que nombre nunca más, Amor de mis amores, si dejaste de quererme, muy cuidado que la gente de eso no se enterará, Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir, Amor de mis amores, si dejaste de quererme, muy cuidado que la gente sepa mi suerte, Aunque me duela el alma, tengo que confesarte, que todo ha terminado, y tengo que dejarte, Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos, sigamos siendo amigos, sin hablar más de amor, Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos, sigamos siendo amigos, sin hablar más de amor, Aunque me duela el alma y yo, y yo te necesite, aunque me duela el alma y yo, y yo mi amor te grite, Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor, y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor, Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor, y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor, Aunque me duela el alma, tengo que confesarte, que todo ha terminado, y tengo que dejarte, Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos, sigamos siendo amigos, sin hablar más de amor, Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos, sigamos siendo amigos, sin hablar más de amor, En ese más allá que llamo al cielo, que un Dios nos prometió como la gloria, Será el fin y el principio de la historia, de un amor que comenzó en la tierra, En ese más allá te espero, podremos continuar nuestros amores, Volveré a repetirte que te quiero, porque dices que allí no hay sin sabores, Y si acaso el dolor de separarnos, rompiera la ilusión de lo que anhelo, No vayas a olvidarme, porque entonces, no hallaré más allá, que llamo al cielo, Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero decirte que te quiero, oye dicen que allí no hay sin sabores, y si acaso el dolor de separarnos rompiera la ilusión de lo que anhelo. Oh, vayas a olvidarme porque entonces no hallaré más allá, que llaman cielo. Con la fe verdadera de un alma noble y pura, íntima ternura mi amor te consagré. Te dije que era tuyo, te dije que te amaba, solo en ti pensaba y así lo cumpliré. Será porque te quiero, te amo con pasión, adiós en mi oración, imploro tu bondad. Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma, y ajena quien reclama mi corazón piedad. Con la fe verdadera de un alma noble y pura, íntima ternura mi amor te consagré. Te dije que era tuyo, te dije que era tuyo, te dije que te amaba, solo en ti pensaba y así lo cumpliré. Será porque te quiero, te amo con pasión, adiós en mi oración, imploro tu bondad. Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma, y ajena quien reclama mi corazón piedad. Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma, y ajena quien reclama mi corazón piedad. Buscaba mi alma con el pan, tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente, tocara con sus labios dulcemente. En el febril, un sonido del amor, buscaba yo la mujer pálida y bella, que en sueños me visita desde niño. Para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia, yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. No preguntaba ni sabía tu nombre, donde iba a encontrarte, lo ignoraba. Pero tu alma, cerca de mi alma estaba, más bien tu sentimiento que ilusión. Amémonos, 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 mi bien que en este mundo, donde lágrimas tantas se derraman. Las que vierten, quizás los que se aman, tienen un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento, en la fragancia del edad perdido. Amar es amar, llevar herido, por un dardo celeste el corazón. Es tocar los tinteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento. Es en el alma llevar el firmamento, y es morir a tus pies de adoración. Ahí al son de los amores, y un saludo cordial a mi país quiero dar. Música Ay, el son de los tambores, esa negra se amaña. Y al sonarte la caña, va brindando sus amores. Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra estará mucho, oye caramba, con la pollera colorada De aquí, para allá, de allá, para acá, qué buena está Con la pollera colorada Mira cómo mueve, mira cómo baila la pollera colorada Con la pollera colorada Esa negrita linda, qué rica y sabrosa que está Con la pollera colorada Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con la pollera colorada Mira qué rico Ay, cuando le canto a soledad Yo me siento contento Porque con su movimiento Suspiraciones y amenda Tiene color de canela Y mucho olor a la pimienta Como estoy de contento, oye caramba Con su pollera colorada De aquí, para allá, de allá, para acá, qué buena está Con la pollera colorada Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colorada Con la pollera colorada Esa negrita, qué buena, esa brosa, qué rica que está Con la pollera colorada Y un saludo cordial a mi país, Colombia quiero dar Con la pollera colorada México lindo y querido, no se me puede olvidar Con la pollera colorada 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 De aquí, para allá, de allá, para acá, qué buena está Con la pollera colorada Esa negra querida, esa negra linda, qué mamá Con la pollera colorada En Puerto Rico sí se baila la pollera colorada Con la pollera colorada Mira cómo baila, mira cómo mueve su pollera Con la pollera colorada Con la pollera colorada Nocturno, desde la que delumbrante Tu encanto rememoro a cada instante Romance de un momento en que viviera Con el alma iluminada Descubriendo en su mirada Un amor que nadie tuvo para mí Aunque ciego el destino Dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad, signo cruel Que en mi rodada se llevó El más valioso cojiel Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertina Ahora espero en las noches Tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa de mi ser Estrella fugitiva de mi anhelo Me llevas por desconocido cielo Detente, no me robes la alegría Sin tu influjo luminoso Mi existencia es un destrozo Oh, gitana, son tus ojos mi guión No te apartes del camino Bella luz que me ilumina Oh, gitana, mi nocturno de pasión Fatalidad, signo cruel Que en mi rodada se llevó El más valioso cojiel Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertina Ahora espero en las noches Tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa De mi ser No entiendo tu silencio No lo entiendo No entiendo Que te empeñes en callarte Si acaso fue un pecado El confesarte Que te amaba Perdón por adorarte No entiendo tu silencio No lo entiendo No entiendo Que te empeñes en callarte Si acaso fue un pecado Al confesarte Que te amaba Perdón por adorarte No entiendo Si es valor o cobardía Si caías por amor O indiferencia Mientras tanto Me duele como herida Queda un minuto Cada instante de la vida No entiendo tu silencio No entiendo tu silencio No lo entiendo No entiendo No entiendo Que te empeñes en callarte Si acaso fue un pecado Al confesarte Que te amaba Perdón por adorarte No entiendo tu silencio No lo entiendo No entiendo Que te empeñes en callarte Si acaso fue un pecado Si acaso fue un pecado Al confesarte Que te amaba Perdón por adorarte No entiendo Si es valor o cobardía Si caías por amor O indiferencia Mientras tanto Me duele como herida Cada minuto Cada instante De la vida De la vida Hay momentos En que Toda relación Pasa por etapas No muy buenas No sé por qué Tu mirada se ve La luz que antes brillaba Ahora está apagada Anda y dime Que todavía hay esperanza Que esto no se acaba ¿Dónde está el amor? Que sentíamos tú y yo Vaga punto anda Mi corazón Me acerco a tu cuerpo Comenta el frío Que yo siento ¿Dónde está el amor? ¿Qué sentíamos tú y yo? Ya no dices nada Lo silencio es tu voz ¿Dónde está el cariño Que a mí me enamoró? Dime dónde está el amor Dime dónde está el amor ¿Qué sentíamos tu voz Dime dónde está el amor Haga punto anda Mi corazón Te acerco a tu cuerpo Aumenta el frío que yo siento ¿Dónde está el amor? Que sentíamos tú y yo Ya no dices nada, el silencio es tu voz ¿Dónde está el cariño que a mí me enamoró? Dime dónde está tu amor Dime dónde está tu amor Dime dónde está tu amor Y tus padres se oponen a nuestro gran amor Sé que los obedeces en todo lo que puedas Pero a que no me quieras Pero a que no me quieras No, no, ermitas no Ya yo estoy decidido a lograr lo que quiero Dime si estás dispuesta como ahora lo estoy yo Si en tu hogar no me quieren Busquemos bien la forma Para poder unirnos Para poder unirnos Para siempre los dos Ya yo estoy decidido a lograr lo que quiero Dime si estás dispuesta como ahora lo estoy yo Si en tu hogar no me quieren Si en tu hogar no me quieren Busquemos bien la forma Para poder unirnos Para siempre los dos Para siempre los dos Para siempre los dos Por si acaso tu orgullo Se acaba y tu altivez Te deja ver la vida Un día como es Por si acaso mañana Me dieras la razón Por eso es que te dejo Mi nueva dirección Por si necesitaras un día De un amigo Yo quiero recordarte Que lo tendrás conmigo Y por si acaso nunca Volviera yo a encontrarte Antes de despedirme Yo quiero suplicarte Regálame otra noche Hasta que llegue el día Y después yo me marcho Me marcho vida mía Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche Una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche Una noche más Una noche más Una noche más Y una noche más Una noche más Regálame una noche más Por si acaso mañana me llegas a extrañar Y la melancolía llegará a tu lugar No lo tomes a pensar, pudiera el caso dar Aquí está mi teléfono, me llamas por cobrar Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regalame una noche, una noche más Una noche más Una noche más Y una noche más Una noche más Regalame una noche más Una noche más Una noche más Regalame una noche más Corazón, ¿por qué la quieres? Si con otro te está engañando En palabras de mujeres Corazón, no estés confiando Corazón, llora Corazón, llora Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado El cariño le han robado Pobrecito corazón No comprenden tu sufrir De ti nadie se conduele Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Corazón, ¿por qué la quieres? Si con otro te está engañando Corazón, en palabras de mujeres Corazón, no estés confiando Lloran, corazón Corazón, lloran Lloran, lloran Corazón, corazón Lloran Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado El cariño le han robado Pobrecito corazón No comprenden tu sufrir De ti nadie se conduele Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere Y ella no te quiere a ti Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocar ese río De las azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaste todo Te buscará mis brazos Te besará mi boca Y aspirará en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te di mi pasión loco No buscaré tus ojos Ni besaré tu boca Solo serán recuerdos Lejanas esas horas Cuando llegue el olvido Te habrá sido Te habrá sido En las sombras Esta noche tengo el llanto Floreciéndome en los ojos Hoy he vuelto a verla a ella Y me dolió el corazón Llevaba el traque blanco Que le regalé una tarde Para pagar de algún modo Los mil besos que me dio Que iluso fue al creer Que ya la había olvidado Que eran cosas de ayer Una aventura más En mi vivir Que al verla frente a mí Y con el traque blanco Ha vuelto a renacer El pasado que fue Felicidad Que iluso fue al creer Que ya la había olvidado Que eran cosas de ayer Una aventura más En mi vivir Y al verla frente a mí Y con el traque blanco Ha vuelto a renacer El pasado que fue Felicidad Y volví a sentir tus besos Al quemándome en los labios Y el calor de tus caricias Quemándome la piel Y por eso tengo el llanto Floreciéndome en los ojos Porque he vuelto a ver la gallina Pero ya no es para mí Ay amor ya no me quieras Tanto Ay amor ya no me quieras Tanto Ay amor olvídate de mí Si no más puedo Causarte llanto Me da pena que sigas sufriendo Amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras Nuevo otro querer Otro ser Otro ser que te brinde la dicha Que yo no te he brindado Y poder no alejarme de ti Para nunca más volver Ay amor ya no me quieras Ay amor ya no me quieras Tanto Ay amor no sufres más por mí Ay amor no sufres más por mí Si no más puedo causarte Si no más puedo causarte llanto Ay amor olvídate de mí Mujer 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 Si puedes tú con Dios Hablar Mujer Pregúntele si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y el mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera Donde voy Y no la he vuelto allá ¿Para qué quiero otros besos Y tus labios No me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Me ha buscado por doquiera Donde voy No le he vuelto allá ¿Para qué quiero tus besos Y tus labios Me quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe por dónde andarás? Sé que aún me queda una oportunidad, sé que aún no es tarde para recapacitar y más sé, yo sé que nuestro amor es verdadero, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor, con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera, con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. Oh, quise herirte mi amor, sabes que eres mi adoración, lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, quiero recordar cómo te perdí, quizás fui madurez, de mi parte, no te supe querer, te aseguro que con los años que me quedan, los voy a dedicar a ti, Hacerte tan feliz, que te enamores más de mí, te amaré hasta que me muera. Cómo comprobar que no soy quien fui, tu tiempo te dirá si tienes fe en mí, Cómo yo te amé, más nadie te podrá amar jamás, dime que no es el final. Sé, sé que aún me queda una oportunidad, sé que aún no estará para recapacitar, y más sé, yo sé que nuestro amor es verdadero, y con los años que me quedan por vivir, hoy te mostraré, te mostraré, cuánto te quiero, cuánto te quiero, sé, sé que nuestro amor es verdadero, hoy, hoy, con los años que me quedan por vivir, hoy, con los años que me quedan por vivir, demostraré, cuánto te quiero, mí, yo, me quedan por vivir, yo, me quedan por vivir, yo, me quedan por vivir, Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga, yo viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya lo serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga, yo viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya lo serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad llorar Ayer era tu amante enternecido, hoy solo soy tu amigo de ocasión No esperas que yo vuelva arrepentido, yo que más te iría a pedir perdón Sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón Por eso que sintiendo este cariño, debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día, de quererte como antes lo hacía Si por temeridad quieres volver más, de mi querer guardarlo en callar Los dos estamos ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma siente Y te he de confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón Por eso que sintiendo este cariño, debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día, de quererte como antes lo hacía Si por temeridad quieres volver más, de mi querer guardarlo en callar Los dos estamos ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma siente Y te he de confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón Por eso que sintiendo este cariño, debemos confesar que terminó Que terminó Si lo bailas piensa en mí Y si lo cantas piensa en mí Aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido, pues te quiero a ti Piensa en mí Piensa en mí Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida Donde hay en la fe perdida Que no habrá de recordar Disco más que tú vas a escuchar Y que te juro te hará recordar Estos días memorables del pasado Porque si en verdad se amaron Nunca se podría olvidar Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido, pues te quiero a ti Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido, pues te quiero a ti Si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Durando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Durando eternamente quererme a mí Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido, pues te quiero a ti Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido, pues te quiero a ti Si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Durando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Durando eternamente quererme a mí Sé que con amargura recuerdas mi cariño Y sé que te ha pesado Y sé que te ha pesado un infame proceder Yo sé que tú has llorado a solas como un niño Y a veces has pensado Que a mi lado volvés Me quiere y a tu orgullo volver a suplicarme Y arrastras por lo bajo tu orgullo y altitud Todo eso ya es inútil No puedes convencerme No quiero que de nuevo me engañes otra vez Las cosas que me hiciste Me sirven de experiencia Y lo que ayer hiciste Lo volverás a hacer Con la verdad te digo Mi sombra tu presencia Tienes el alma negra Lo creo en tu cara Corazón te digo No pierdas más el tiempo Pensando que de nuevo Te vuelvo yo a querer Cada rodilla así Siente Dios un juramento De no creer de nuevo Ninguna mujer Las cosas que me hiciste Me sirven de experiencia Y lo que ayer hiciste Lo volverás a hacer Con la verdad te digo Mi sombra tu presencia Tienes el alma negra No creo en tu querer Que Dios me libre De volver contigo Después de tanto luchar Por olvidarte Que Dios me libre De ser tu prisionero Después de haber Logrado libertarme Que Dios me libre De besar tus labios Porque no quiero Beber de tu veneno Que no permita Si quiere que me acerque Porque de solo Mirarte me da miedo Tus manos Tus manos queman Tu mirada en bruja Tu aliento contagia De perversidad Tu alma en cadena Tu corazón engaña Que Dios me libre Que Dios me libre De toda tu maldad Que Dios me libre De volver contigo Después de tanto luchar Después de tanto luchar Te me da miedo Que Dios me libre Que Dios me libre De toda tu maldad Que Dios me libre De toda tu maldad Que Dios me libre De toda tu maldad Que Dios me libre Una mirada tuya Una mirada tuya Me bastó Para que Te tenga aquí en mi mente Y a cada instante Amor Mírame Estoy enamorándome De ti Mírame Cuando me miras Yo me siento Yo me siento tan feliz Me dan ganas De tenerte De saber que ya eres mía De tenerte entre mis brazos Y llenarte de caricias Me dominas Me dominas Será la forma De tu cuerpo O tu risa Por mi lado La manera En que caminas Te he hechizados Te hechizados Mírame Estoy enamorándome De ti Mírame Cuando me miras Yo me siento tan feliz Me dan ganas De tenerte De saber Que ya eres mía De tenerte De tenerte entre mis brazos Y llenarte De caricias Me dominas Me dominas Será la forma De tu cuerpo O tu risa Y llenarte Y llenarte Y llenarte Y llenarte Por mi lado La manera En que caminas Te hechizados Te hechizados Cuando me tocas las manos O me siento tan feliz Y cuando nos abrazamos Quisiera quedarme así Me enloqueces Te hechizados Te hechizados Me dominas Será la forma De tu cuerpo O tu risa Te hechizados Te hechizados Por mi lado La manera En que caminas Te hechizados Te hechizados Puro sentimiento, donde el pasado cobra vida De mi más reciente producción musical Una canción que hizo éxito el Luis Señor de las Américas, Julio Jaramillo Y que hoy en día dedico con todo cariño para todos ustedes Y para ti, Julio Maestro, por favor Grato es llorar Cuando afliquida el alma No encuentra alivio En su dolor profundo Son las lágrimas El jugo misterioso Para calmar Las penas de este mundo Para calmar Las penas de este mundo Con el profuso Aceite de mis lágrimas Ablandaré El rigor Del cruel destino Lamparilla Ardiente De mis ojos No desmayes Jamás en mi camino Ay, no desmayes Jamás en mi camino Con el profuso No desmayes No desmayes No desmayes No desmayes Jamás en mi camino Ay, no desmayes Ay, no desmayes Me manchaste Me manchaste la ropa Con el pintalabio De tu dulce boca Esas huellas se quedan Aquí en mi alma Aquí en mi alma Y duenda ropa Como quieres que te deje Si ya mi boca has besado Como quieres que me alegre Como quieres que me alegre Si estoy de ti enamorado Me enrede con tu cariño Y sin poder evitarlo Y sin poder evitarlo Dejo huellas inmorrales Tu mágico pintalabio Esta ansiedad me devora Por ti pierdo la razón Tu pintalabio encendido Tu pintalabio encendido Me pintó hasta el corazón Me enrede con tu cariño Y sin poder evitarlo Dejo huellas inmorrales Un mágico pintalabio Un mágico pintalabio Esta ansiedad me devora Y por ti pierdo la razón Tu pintalabio encendido Tu pintalabio encendido Me pintó hasta el corazón Por ti puede evitarlo Oh Música Quiero saber que es lo que pasa que este amor se está acabando Pero tenemos que luchar para salvarlo Sabes muy bien que no hay motivos ni razón para dejarnos Solo tenemos que dejar de hacernos daño Por el amor de Dios No necesito saber Que es lo que está pasando Que nuestro amor se nos paren las manos Y no lo salvamos Por el amor de Dios Necesito saber Que es lo que está pasando Y aquellos besos ardientes y dulces No saben amargo Si podemos salvarlo Sabes muy bien que no hay motivos ni razón para dejarnos Solo tenemos que dejar de hacernos daño Por el amor de Dios No necesito saber Que es lo que está pasando Que es lo que está pasando Que es lo que está pasando Y aquellos besos ardientes y dulces No saben amargo No saben amargo Si podemos salvarlo No saben amargo No saben amargo No saben amargo Por el amor de Dios, no necesito saber, que nuestro amor se nos va de las manos, y no nos salvamos, por el amor de Dios, necesito saber, que aquellos besos ardientes y dulces, no saben amargo, si pudemos salvarlo. Gracias por ver el video.